pilaristas del mundo nos unimos en oración el arma más potente que tenemos los católicos y cristianos para pedirle a la virgen del pilar que se produzca una visita del papa a su casa en zaragoza comenzamos virgen del pilar de zaragoza los pilaristas del mundo hemos recibido con prudente ilusión la noticia de que el santo padre francisco podría venir a zaragoza en el 40 aniversario de la última visita papal ante tu altar hoy te pedimos a ti y a san juan pablo segundo que el papa francisco visite zaragoza en donde se encuentra el primer templo mariano de la historia en donde tú santísima virgen maría entregaste la sagrada columna al apóstol santiago deseamos grabar en nuestras retinas para siempre la imagen del papa junto a tu altar nos gustaría que los jóvenes y los niños de hoy tengan la ocasión de vivir una visita del papa a tu santa y angelical capilla tal y como muchos de nosotros tuvimos la oportunidad de disfrutar hace 40 años y que tanto marco nuestras vidas unidas para siempre a la fe católica tú que elegiste el año 40 para venir a zaragoza a 40 años después de esa visita como nuestra medianera ante el señor para que ilumine a las personas que deben decidir si se cumple esta petición que hoy todos los pilaristas del mundo te hacemos todo sea para mayor gloria de dios y de su santa madre amén